Tengo la hermana de Jesús Y ahí te necesito Tengo que matar a Jesús Ese tipo sabe un montón de cosas que nos imprimir ¿Pero qué te crees que soy parado? ¡Me he entregado la cruza! Nathalie es una víctima más del hombre que te drogó Y que mató a Clara a tu novio Después investigué y encontré rastros de estos mafiosos de mierda Sabía que tenían de verdad una deuda pendiente Y ahora también sabemos dónde va a llevar tanto dinero Monterreal Pero tengan cuidado Este es muy pesado Para los pesados somos nosotros Suscríbete al canal Para vos se terminó